¿Sí? ¿En marcha? ¿Sí? ¿Pero es sexy? ¿Cómo van a bailar? ¡Au! ¡A ver, a ver! Pero sigue grabando, más. ¿A que grabar nada más cuando ida eso y ya? Bueno... Salúdanos sexymente, Fantasía. ¿Qué? ¿A que estaba? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, fosada! ¡Qué bueno, fosada! ¡Qué bueno ese video! Hola, 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 ¿cómo te vamos a excitar?